Buenos días, buenas tardes, buenas noches Más días que noches, van a dar las 3 de la mañana, no puedo dormir Además me quedó un sentimiento de incomodidad Porque no hemos tocado más detalladamente la gravedad de todo esto que pasó con Mega Upload De hecho vamos a ponerle el título de una vez ¿Por qué es tan grave que cerraran Mega Upload? 4% de todo el tráfico de internet pasaba por Mega Upload Habrá mucha gente que diga, bueno es que bajaban de ahí la gente y transmitían, streameaban Películas que no tenían sus derechos, música que no tenían sus derechos, si es un hecho Pero insisto, lo más grave de todo esto no es precisamente que haya habido tanta piratería en Mega Upload A quienes detuvieron, quienes están en la cárcel en los Estados Unidos y en Nueva Zelanda Es gente que no subió ahí la piratería, es gente que de hecho se dedicaba simplemente a tener un gran sitio Un sitio, insisto, increíblemente visitado 4% de todo el tráfico de la red Ellos trataban, implementaban robots al estilo YouTube Obviamente que no tan grandes, no era un sitio ni abismalmente tan grande como YouTube Trataban de encontrar los elementos que violaban derechos de autor Quienes violaban los derechos de autor finalmente tenían que Vérsela con una suerte de ponerle el título a los videos o al material que subieran De manera que no se dieran cuenta los de Mega Upload Están en la cárcel Personas que trataron de defender los derechos de autor en su servicio Y pues bueno, es imposible La piratería en Internet es increíblemente difícil de controlar ¿Qué quiere decir esto? ¿Y por qué es? ¿Por qué está tan relacionado con Sopa y Pipa? Porque básicamente la ley Sopa Implicaba algo muy similar a lo que les está pasando A los dueños de Mega Upload Estar a punto de entrar a la cárcel Están ahorita en detención No sé qué cosa Los van a extraditar a Estados Unidos Y ahí sí los van a meter a la cárcel Y es gravísimo porque ellos ni siquiera Fueron quienes violaron Los derechos de autor Insisto Mega Upload Para quien lo conozca Mega video O en la parte de Mega Upload Que ustedes acostumbran De hecho Black Saint Noah nos dice que él era usuario activo Bueno, que tenía su cuenta y todo Perdón que está picando el ojo Quién sabe qué es Pero el asunto es que Ellos hacían realmente Digo, me consta porque veía uno que bajaban Muchos de los videos que estaban ahí A lo mejor a la semana, semana y media Los bajaban ¿Por qué? Porque violaban derechos de autor ¿Qué es en sí Mega Upload? O qué era mejor dicho Un lugar donde la gente subía sus archivos Para pasárselos a alguien más Y esa era su función de origen La básica por la que cobraba un servicio Y es increíble que a pesar de que no se aprobó Sopa Pues de todas formas Está pasando este atropello por completo No nada más a los derechos de los dueños de Mega Upload Sino de los derechos de la gente en Internet Y ahí es donde se entiende por completo El video de Anonymous Que habla Vamos a ponerlo por acá No debería de hacer esto Porque bueno, ya vimos que al FBI Bueno, que a los Estados Unidos les importa Un pepino La transnacionalidad Y hasta Nueva Zelanda los fueron a agarrar Yo no soy de Anonymous Pero así como tantas personas en Internet Estoy absolutamente de acuerdo Con los ataques que realizaron el día de ayer Estamos hablando en específico Los ataques a el Departamento de Justicia Me parece, insisto, que fue además ataque al Universal Music Y vamos a darle lectura Si me permiten A este video de Anonymous Que lo pueden ver Pero bueno, le vamos a dar lectura Para hacerlo un poquito más Nuestro, tal vez Porque insisto, estoy enteramente de acuerdo Con lo que aquí dicen Ciudadanos de los Estados Unidos Somos Anonymous Esta es una alerta de emergencia Para todas las personas de los Estados Unidos El día que todos hemos estado esperando Desafortunadamente ha llegado Los Estados Unidos están censurando Internet Nuestra evidente respuesta Ya se me fue, perdón Es que no nos vamos a quedar sentados Mientras nuestros derechos Nos son arrebatados por el gobierno En el que confiamos Para que supuestamente los defendiera Este no es un llamado a las armas Evidentemente Es un llamado al reconocimiento Y a la acción El gobierno de Estados Unidos Ha dominado una forma corrupta De hacernos sentir Un falso sentido de libertad Sentimiento de libertad Creemos que somos libres Y que podemos hacer lo que queremos Pero en realidad Estamos muy limitados y restringidos En cuanto a lo que podemos hacer En nuestra manera de pensar E incluso en la forma En la que obtenemos nuestra educación Hemos estado tan distraídos Con este espejismo de libertad Que nos hemos convertido En aquello de lo que tanto Tratábamos de escapar Durante demasiado tiempo Hemos estado inactivos Por nuestros hermanos y hermanas Que se les ha Permítanme No sé qué tengo en el ojo Mientras Nuestras hermanas Y hermanos Fueron arrestados Durante este tiempo El gobierno ha estado intrigando Planeando maneras De incrementar la censura A través de bloqueos De servicios de internet Bloqueos de DNS Censura de buscadores Censura de sitios web Y una variedad de métodos Que se oponen directamente A los valores e ideas Tanto de Anonymous Como de los padres fundadores De este país De Estados Unidos Quienes creían En la libertad de expresión Y de prensa O por lo menos Esos quieren creer Los Estados Unidos Han sido utilizados A menudo Como un ejemplo Del ideal Del país libre Cuando una nación Que es reconocida Por su libertad Y por sus derechos Comienza a abusar De su propia gente Es cuando Hay que contraatacar Porque otros Pronto lo seguirán No pienses Que porque no eres Un ciudadano estadounidense Esto no te concierne No puedes esperar A que tu país Decida hacer lo mismo Hola Federico Doring Debes detenerlo Antes de que crezca Antes de que se vuelva Aceptable Debes destruir Sus cimientos Antes de que se vuelva Demasiado poderoso ¿Acaso el gobierno De Estados Unidos No ha aprendido Del pasado? ¿No ha visto Las revoluciones Del 2011? ¿No ha visto Que nosotros No nos oponemos A esto En donde sea Que lo encontremos Y que nos seguiremos Oponiendo? Obviamente El gobierno De Estados Unidos Creen que ellos Son la excepción Esta no es Solamente una llamada De Anonymous A la acción colectiva ¿Qué podemos lograr Con un ataque DDoS? ¿Qué es un ataque De defacing En un sitio web Contra los poderes Corruptos del gobierno? Para aquellas personas Que decían ¿Pero qué logran? Bueno Aquí va precisamente No Definitivamente No es suficiente Esto es un llamado A una protesta Tanto física Como en internet Contra los poderes De facto Difunde este mensaje En todas partes No vamos a tolerar esto Dile a tus padres A tus vecinos A tus compañeros De trabajo A tus maestros Y a cualquier persona Con quien Entres en contacto Un comunicado De prensa Estará disponible En la descripción Ya está disponible En la descripción Esto lo pueden encontrar También en el santuario Punto org Fue subido Prontamente Esto afecta La libertad De cualquiera Que quiera navegar De forma anónima Hablar libremente Sin temor A represalias O de protestar Sin temor A ser arrestados Si el hecho De hacer este video Ya pone Al idiota Que está hablando En una situación Como la que estamos hablando Ve a todos Los canales De IRC A todas las redes sociales A todas las comunidades En línea Pasa este video Y háblales De la atrocidad Que está a punto De ser cometida Si protestar No es suficiente El gobierno De Estados Unidos Verá Que en verdad Somos legión Y que nos uniremos Como una sola fuerza Que se opone A este intento De censurar internet Una vez más Y que en el proceso Disuadiremos A cualquier otro gobierno De continuar O de intentar Hacer semejante torpeza Somos anónimos Somos legión No perdonamos La censura No olvidamos La negación De nuestros derechos Como seres humanos Gobierno de los Estados Unidos Debieron habernos esperado Me parece Una llamada Completamente clara Insisto La privación De el servicio De Mega Upload No es nada más La privación De piratería No se queda ahí Pasó precisamente Lo que se temía Con Sopa Se limitó La posibilidad De comunicarse La libertad De internet Quedó completamente Trastocada Eliminando Este servicio De Mega Upload Mucha gente Lo usaba Para pasar Insisto Sus propios archivos Sus propias obras ¿Por qué? Porque era muy rápido Porque era muy práctico Porque era muy sencillo Ahora ya no más Claro Eliminaron Bueno La nota absurda Es decir Es que se perdían Millones de dólares Por piratería Es un número Completamente ficticio ¿Por qué? Porque está Basado En la cantidad De producciones Que están ahí Dispuestas Y de los clientes Potenciales Que pudieron haber tenido Ponemos el ejemplo Podían ustedes Ver en Mega Upload Buscándole Porque es muy complicado No era nada Si tú entrabas A Mega Upload Y buscabas Quiero ver la película De Thor No la ibas a encontrar Claro que ahí estaba Pero iba a ser Increíblemente difícil Y tenía que haber sido A través de cientos Y miles de páginas Que se dedican A subir su video A Mega Upload Con una clave Muy extraña Que nada más Ellos entendieran Y que Mega Upload No entendiera Para que pudieran Ellos Envedear Poner el código Ahí para que se streameara O se bajara Desde su página Mega Upload No subía La piratería No violaba La ley De ninguna manera Sopa no pasó Y sin embargo Vemos Algo Que sigue Completamente Lo que estaba Escrito O puede estar Escrito todavía En la cosa Esta de sopa Es increíble Que sin pasar La legislación De todas maneras Se llevó a cabo Y verdaderamente Los invito A este Ejercicio De Darnos cuenta De lo que Implicó Este primer paso De la censura De internet Anonymous No se quedó Quieto Si bloqueó El FBI Bloqueó El Departamento De Justicia Bloqueó La Casa Blanca Bloqueó Universal Music Pero ellos Claramente Lo dicen No es suficiente Y si los mexicanos Que es el caso De a quienes va dirigido Sobre todo Este video No vamos a hacer nada Nos va a pasar Lo mismo De entrada El hecho de que Ya hayan hecho esto Esto nos afecta Directamente Detuvieron a los Bueno Tres alemanes Y un holandés Que vivían en Nueva Zelanda Administrando este sitio Y es una ley Gringa Claro que pueden venir Por mi Pueden venir Por cualquiera De nosotros Que quisiéramos Ir en contra De lo que a ellos Se les da la gana Completamente Ilegal Yo los invito Ahora si Insisto No lo hago Generalmente Pero esta reflexión No los invito Necesariamente A que transmitan El video Los invito A que lo analicen Y que difundan Esta información Lo que implica Y lo que Insisto El primer paso Hacia el acabose En donde se acaba El anonimato En internet En donde se acaba La libertad En internet En el medio De información Más importante De este siglo De este milenio Probablemente Buenos días Buenas tardes Buenas noches Ahora si Este fue Ruiz Salgado Y mañana nos vemos A las 9 de la noche Como siempre Salud